¿En qué se diferencian un movimiento regional y un partido político? Pensemos en los partidos como un equipo de fútbol en primera y segunda división. Los movimientos regionales serían aquellos que juegan en segunda división porque su alcance es limitado. Territorialmente solamente pueden presentar candidaturas a nivel distrital, provincial y para gobernaturas regionales. A diferencia de un partido político que tiene un alcance nacional que le permite postular cargos como congresistas, incluso presidencias de la república. Esto también se traduce en que los movimientos regionales, al ser muy locales, tienen muchas demandas específicas y gestionan intereses muy concretos, lo cual puede evidenciarse en que la mayoría de los partidos tienen nombres curiosos como Maicito, Partido del Agua, Gotita, etc. Y quizá la última característica de los movimientos regionales es que son muy volátiles, es decir, no logran sobrevivir más de una elección o sobreviven muy pocas elecciones, tienden a cambiar de nombre de una elección a otra o tienden simplemente a desaparecer. El desempeño de los movimientos regionales es superior al de los partidos políticos. De hecho, en las tres últimas elecciones, los movimientos regionales han obtenido entre el 60 y el 80% de todas las victorias a nivel regional. Adicionalmente, tienen una mayor cobertura, alcanzan a cubrir cerca del 60% de todas las circunscripciones a nivel nacional y tienen también un mejor performance de acuerdo a victorias a nivel provincial y distrital. Aunque esta brecha entre las victorias que ganan los movimientos regionales y los partidos políticos cada vez acorta un poco más, la tendencia sigue siendo que el desempeño sea más eficiente por parte de los movimientos regionales que de los partidos políticos nacionales. ¿A qué debemos estar atentos si consideramos votar por un movimiento regional? Dado que los movimientos regionales son volátiles y tienen un tiempo de vida muy corto, esto posibilita que los candidatos pasen de un movimiento regional a otro, el movimiento cambie de nombre, los electores tengan menor capacidad para hacerle seguimiento a ese político. Una de las cosas que tendríamos que ver como electores, independientemente sea un partido nacional o un movimiento regional por el que pensemos votar, es la trayectoria de vida y política de ese candidato, cosa que se puede ver en el registro de organizaciones políticas para evidenciar por cuántas y qué organizaciones ha pasado ese candidato. La segunda cosa que podríamos revisar, al margen de los antecedentes, son las hojas de vida de los candidatos que incluyen su formación, su experiencia previa en cargos públicos, en trabajos, formación académica, etc. Y finalmente, dado que los movimientos regionales no necesariamente cumplen con la paridad horizontal y, por ejemplo, pueden no incluir necesariamente en las listas de las candidaturas a mujeres, jóvenes o demás condiciones que son obligatorias por ley, sí convendría revisar mucho si es que el movimiento regional o el candidato por el que yo pienso votar ha cumplido con incluir mayor diversidad en sus listas. El 93% de los movimientos regionales no cumplen con la proporción entre hombres y mujeres. De hecho, la mayoría solamente tiene candidaturas varones. Y si ese tipo de cosas son indicadores importantes para nosotros, merecen y valen la pena verificarse.